2.39 de la tarde, seguimos con más información, el director de infraestructura del municipio de Hermosillo señala que reutilizan asfalto dañado para pavimentar calles de terracería como ya lo hicieron en Mesa del CERI. Para aprovechar el asfalto ya dañado y pavimentar vialidades que aún son de tierra, se reutiliza el pavimento retirado de algunas calles, informó Gerardo Togagua Espinosa. El director de infraestructura de SIDUE especificó que este tipo de trabajo denominado fresado se ha implementado en vialidades como la Leandro Pegagiola y Mesa del CERI, tramo donde no existía pavimento. Ustedes han visto que en algunos recarpeteos, dependiendo de las condiciones que están en las calles, realizamos un trabajo previo que se llama fresado, que es el recuperado de la carpeta. Ese recuperado de la carpeta tiene muy buenas condiciones para una subestructura y esa la utilizamos para mejorar algunos lugares, algunos tramos de tierra, para que queden en mejores condiciones sin más dudaderos. Junto a ese trabajo de fresado y el relleno de vialidades con tierra, se busca reducir el asolve en las calles, problema que se agudiza durante la temporada de lluvias. A veces la misma tierra la estamos regresando a donde va. Hacemos, no nada más la tiramos, sino hacemos un trabajo para poder compactarla, que quede firme. También estamos utilizando material de recuperado de los recarpeteos. Es un trabajo en conjunto o es un trabajo global. Reconoció que el asolve en vialidades pavimentadas provocan un fuerte daño en la carpeta asfáltica, por lo que se enfocan en buscar reducir la cantidad de calles de tierra. Claudia Gilmedel, Noticieros Televisa Sonora.